Hola, te habla Rubén Sedeño desde el aeropuerto de Monterrey, ya preparándome con el favor de Dios para salir a dar conferencias en Cancún. Pero antes te quería conversar sobre algo importantísimo. La metafísica no se trata de títulos, porque hay gente que dice universidad metafísica, otros que dicen cátedras metafísicas, otros que dicen nivel metafísico, y creen que eso es la metafísica. No, la metafísica son contenidos de alto valor. La metafísica son vivencias que transmite el que comunica la metafísica y vivencias reales basadas en la realidad que vivimos en el día a día, haciendo milagro y transformando las cosas de negativo a positivo. Así que la metafísica no se maneja solamente con títulos. Los títulos solamente es un efecto de los contenidos de alta gama que se tienen dentro de sus actividades para transformar la vida de cada ser humano. Si no hay transformación, no hay contenidos, no hay metafísica. Te quiero mucho.